Vamos entonces con Leti Calderón. Sí, Leti Calderón está fuera de Televisa, ya trabajando también en proyectos independientes, ya no está, bueno, ya no es exclusiva de la empresa, parece ser que las exclusividades que se quedaban todavía, pues han terminado, ¿no? La de Daniela Romo era una de las más longevas, y ahora la de Leti Calderón, que también, pues, Leti Calderón tiene en la televisión y en Televisa desde hace décadas, y no había nunca trabajado en otra televisora, y pues ahora ya va a estar en Netflix a través de una serie telenovela que se llama Madre de Alquiler. Ella va a ser una de las actrices que va a estar en esta producción, esa producción la habíamos comentado la semana pasada, pero desconocíamos que Leti Calderón forma parte del elenco, entonces, pues, Leti Calderón también está ya fuera de Televisa. Ahora, esta ventaja de poder hacer proyectos diferentes, de poderlas ver en otras facetas es padrísima, pero vamos a ver qué tal ellas o ellos se adaptan, ¿no? A las plataformas, a la forma de trabajar, pues, finalmente es distinta, qué tan cómodos se sienten, pues, de no tener un sueldo seguro, ahora sí que a lo mejor las vamos a ver trabajar mucho más que antes, ¿no? A lo mejor las vamos a ver en Netflix, pero al siguiente mes en Telemundo y luego se va a otro lado porque como no va a haber esto de dejamos descansar al público en la pantalla porque no es la misma pantalla, las cosas cambian, ¿no? Pues, fíjate, yo pensaba que estas actrices estaban muy a gusto en su casa. Ay, no quiero trabajar. Pero no, esto me demuestra que lo que pasa es que no les hablan en Televisa, ¿no? Ajá. Ellas sí quieren. Exacto. Daniela Romo. Y quieren hacer cosas nuevas, por lo visto, ¿no? Quieren explorar nuevas cosas. Entonces, Leti Calderón, ahora en Netflix. Qué padre. Muy bien. Qué padre. Me gusta a levantar Netflix porque dicen que anda de capa caída. Pero pegaron un golazo con la de pálpito, ¿no? Ya va para la segunda temporada. Ya confirmaron nueva temporada, pero es que se fue al primer lugar. Sí, y de ahí no ha bajado. Ajá. Le ha ido muy bien. Y no ha bajado ni bajará. Saludos a todos los del chat, dice María de los Ángeles, que te faltó cuando me enamoro, dice Johnny Walker, en la madrastra, quiero a Fernando Colunga, dice Luis. Digamos la encuesta, digamos la encuesta. La encuesta.